Valoramos mucho la presencia de ustedes, sobre todo tuyo, Laura, que sos la mamá de Isi, y que podamos escucharte en el marco también de este proyecto que hemos presentado acá en la legislatura, que es la creación de este programa provincial, que bueno, se va a dar, seguramente lo han leído, se va a dar bajo el Consejo Provincial de Educación sobre la sensibilización y la toma de conciencia sobre la donación de órganos, algo que ustedes, bueno, tienen ya durante mucho tiempo llevando adelante a nivel nacional esta campaña para que Isi pueda tener su corazón. Así que... Sí, es la mamá de Isidro, que es un nene que cumplió cuatro años en el hospital italiano, lo cumplió. Él era un nene sano y de repente su corazón se agrandó al tamaño de un adulto. Y estamos hoy acá hablando de donación pediátrica, porque es la única posibilidad de vida que tiene Isidro, un corazoncito de un niño. ¿Y el carácter millonés? Positivo. Nosotros en la provincia de Neuquén, por la cantidad de población que tenemos, siempre estamos por encima de la media nacional. ¿Qué significa esto? Primero que la sociedad es donante. ¿Y el carácter? Positivo. ¿Y el carácter muisi? Positivo. Entonces lo que decidimos hacer es empezar una campaña que hable de la toma de conciencia, ¿no? Hablemos de donación pediátrica, hablemos de la importancia de donación pediátrica. ¿A dónde la dirigimos a la campaña? Hacia los clubes, hacia el deporte. ¿Diputado primero? Positivo. ¿Diputado para el BIN? Positivo. ¿Diputado Sala Burú? Positivo. El nene lo ve con naturalidad, pero el adulto no. Entonces él me dijo, cuando yo esté en un lugar mejor, voy a permitir darle vida a siete lindas. ¿Diputada Gutiérrez? Positivo. ¿Diputado Pérez Sili? Positivo. ¿Diputada Rico Mili? Positivo. ¿Diputada López? Positivo. ¿Diputado Sánchez? Positivo. Sin duda que celebro esta iniciativa, este proyecto, porque es una forma adecuada de comenzar a hablar de la temática, de la concientización, a través de la motivación, a través de la necesidad de dar respuesta a la sociedad. Y en la próxima sesión, si Dios quiere y así los diputados y diputadas lo deciden, vamos a tener ley. Y bueno, cuanto antes se pueda de alguna manera implementar este proyecto a la escuela, bienvenido sea. Aprobado por unanimidad.